Mundo Mágico Adventure, el único centro de diversión infantil en Los Mochis. Te invita a festejar su primer aniversario este 14, 15 y 16 de julio. Ven y disfruta de la tirolesa, rappel, bongi, inflables, laberito gigante, mini cine, mini estética y mini discoteque. Instalaciones completamente refrigeradas. Te esperamos en el interior de la plaza punto Los Mochis, Rosales y Centenario. Te esperamos. Mundo Mágico Adventure. ¿Está agerrando? Sí. Hola, ¿qué tal amigos de Mochicos? ¿Cómo están ustedes? Nos encontramos en la cabina de... ¿Dónde estamos, amigo? En la cabina de Marco Acosta. La producción de DJ Marco Acosta. Un gusto saludarlos. Nos encontramos aquí en las instalaciones de Chávez Radiocast. Venimos a hacer un comercial, pero también es muy importante el trabajo que hace nuestro amigo Marco Acosta. Quiero que le platiques a los jóvenes qué es lo que haces aquí en esta cabina. Y aparte de eso, ¿cómo fue que te iniciaste? Un mensaje positivo para los jóvenes que nos están viendo. Bueno, efectivamente, yo lo que hago es me encargo de la producción comercial. Soy locutor anónimo. O sea, tú me escuchas en los comerciales, pero me mandas a la fregada. Porque son los cortes comerciales y a nadie le gustan los cortes comerciales. Sin embargo, pues yo me dedico a grabar comerciales, efectivamente, del grupo Chávez Radiocast. Y bueno, ¿cómo me inicié? A mí me empezó a gustar el rollo de la radio cuando estaba más pequeño, los 15. Y pues no tuve la oportunidad yo de estudiar la preparatoria, pero me empecé a... Yo solo me empecé a buscar la manera de cómo entrar a la radio. Y la primera oportunidad que tuve, la agarré. Entonces, echándole ganas, echándole ganas. Tengo muy poquito ahorita yo trabajando en radio, pero ya estamos echándole ganas. Y trabajando profesionalmente lo más que se pueda, ¿no? Así es de que ahorita, por ejemplo, tengo un comercial que es de Mundo Mágico Adventure. Lo tenemos que grabar, me gustaría que lo grabaras tú. Excelente. ¿Cómo a ver? ¿Se lo quieres aventar ahorita? Nos lo aventamos de una vez. Y también para que le platicas a la gente ya después de que lo hacemos, pues qué dinámica sigue después de grabarlo. A ver, si quieres ahorita, tú haces tu chamba por allá y yo hago la mía por acá. Efectivamente. Y tú me dices, ¿cuándo? Para toda la gente que nos está viendo, pues mire, vamos a grabar un spot de Mundo Mágico Adventure. Y en estos momentos, aquí el jovenazo ya nos está grabando y vamos a empezar así. Mundo Mágico Adventure, el único centro de diversión infantil en Los Mochis, te invita a festejar su primer aniversario. Este 14, 15 y 16 de julio. Ven y disfruta de la tirolesa, rappel, bongi, inflables, laberinto gigante, mini cine, mini estética. Me equivoqué. Mini discoteque completamente refrigerado. Te esperamos en el interior de Plaza Punto Mochis, Rosales y Centenario. Y si quieres ahorita, pues, mi estimadísimo amigo, ahí con la magia de la radio, pues lo va a cambiar, pero si quieres lo volvemos a hacer, mi estimadísimo. Claro, ahorita le pegamos otra toma. Bueno, como se pudieron dar cuenta, el locutor viene, graba, toma el texto. Si hay que hacer una corrección, lo vuelve a grabar y nosotros acá, como dices tú, con la magia de la radio o con la magia de la producción de la edición, arreglamos el comercial. Entonces, además de eso, también el productor comercial, en este caso que soy yo, tenemos que saber dirigir a la gente. Bueno, pues, sabes que esa voz la quiero así, la quiero así. Y es muy interesante todo ese rollo porque, pues, te tienen que capacitar aquí en radio. Muchas veces la gente dice, oye, pues te escuché en la radio, no te escuches igual. Es eso, de que te capacitan y te dicen, oye, las letras las tienes que decir así, la voz la tienes que sacar así. Entonces, te empiezas a saber cómo, cómo expresarte y no nomás con el habla, con la lengua, sino también expresarte corporalmente. Oye, por ejemplo, me acordé cuando me mostraste aquella grabación donde ponías varias voces, ¿la tienes ahí a la mano para que escuche la gente? Eh, no. ¿No la tienes? No, no la tengo. Pero sí, podemos hacer voces diferentes. Eso. También podemos hacer las voces así más grandes. También las podemos hacer, sí. Bueno, muchas voces diferentes, así está. De que, no sería, no, no, mucha gente la confunde y dice, no, pues estás fingiendo la voz. Pero no, son colocaciones o son apoyaturas que le decimos aquí en radio. Y platícanos acerca de eso rápidamente. ¿Qué viene siendo eso de colocaciones y apoyaduras? Las colocaciones, bueno, son estados de ánimo. O ahora, como le hemos estado diciendo en los conceptos de la radio, que le ponemos una voz a cada, este, a cada, a cada voz le ponemos una cara. Excelente. Si me entiendes. Entonces, agarramos un comercial y, por decir, por decir, vemos el texto. Y no nos imaginamos que somos nosotros los que estamos grabando. Sino, sino, imaginamos la voz de una persona. De la señora Juanita o de Pepito. Efectivamente. Por aquí, por ejemplo, aquí tenemos un spot publicitario de 30 segundos. Y dice que el vendedor tiene que decir, pasen, esta botellita hace todos los milagros. Pruébala. Entonces, yo inventé una vocecita. O sea, me imaginé. ¡Pásala! ¡Esa botellita hace todos los milagros! ¡Pruébala! Entonces, uno ya le imagina la voz. Y el otro que le contesta. ¡Pero si sabe bien malísimo! Entonces, le contestas tú. ¡Con la otra vocecita! ¡Pero si sabe bien malísimo! Entonces, son rollos ahí que nosotros aprendemos como locutores anónimos. Eso. O sea, locutores comerciales. Excelente, excelente. Vamos a continuar por acá. Y pues ahorita les vamos a mostrar a la gente cómo termina este comercial que grabaste. Efectivamente. Ending. Amigos, pues aquí ya grabamos algunas de las... De los textos del spot. Y nuestro DJ Marco está haciendo aquí la magia de la edición por medio de este programa. ¿Este programa cuál es, mi estimadísimo Marco? Es muy sencillito. Este es el Adobe Audition 1.5. Ese que tenemos ahorita de manera rápida para producir y editar. Excelente. ¿Y a tus producciones como DJ, en dónde las haces? ¡Rapel! ¡Bongi! ¿Cómo? ¿Tus producciones como DJ también las aplicas en este tipo de programas? No, las hago acá como ahorita que entraste que estaba yo produciendo en otro programa que se llama FL Studio. ¡Órale! ¡Madrísimo! Ahorita nos muestras eso. ¡Infrutela! Y continuamos. Mis estimadísimos amigos, fíjate nada más. Ahora ya tenemos el comercial pues casi listo, la pura voz. Aquí nuestro DJ Marco, ¿qué nos va a explicar? Ya la voz está editada y... Pues ahora el siguiente paso es buscar la musicalización correcta y los efectos de sonidos que sean correctos para el comercial. Cada diferente producción de comercial son diferentes los efectos y diferentes la música. Estamos en una librería muy extensa, más de 350 GB de música, de fondos, efectos y todo ese rollo. Y pues bueno, hay que hacer, hay que buscar los fondos para que quede muy bien el comercial. Excelente. ¿Es tardado eso o es más o menos rapidillo? Pues yo creo que unos 15 minutos porque tenemos que agarrar diferentes fondos, diferentes opciones, diferentes alternativas para que... Para que quede bien pues vaya. Excelente. ¡Mangui! ¡Inflables! ¡Labarito gigante! ¡Miren y si disfruten la tirolesa! Amigos y ya después de casi unos 15 minutos pues aquí mira nuestro DJ Marco Acosta. A ver, presúmenos, más o menos. Mundo Mágico Adventure, el único centro de diversión infantil en Los Mochis. Te invita a festejar su primer aniversario este 14, 15 y 16 de julio. Ven y disfruta de la tirolesa, rappel, bungee, inflables, labarito gigante, mini cine, mini estética y mini discoteque. Instalaciones completamente refrigeradas. Te esperamos en el interior de la plaza punto Los Mochis, Rosales y Centenario. Te esperamos. Mundo Mágico Adventure. ¡Excelente! Y esta es la invitación para todas las familias de Los Mochis, pues para que nos acompañen en estos momentos tan felices que está viviendo Mundo Mágico Adventure en su primer aniversario, ¿verdad mi estimadísimo DJ? Pues claro, ahí está la invitación. Va a ser este 14, 15 y 16 de julio. Para toda la gente de Los Mochis que está en las redes sociales, pues para que vaya allá a Mundo Mágico en plaza punto Mochis. ¡Excelente! Y si quieren escuchar tu programa, presúmenos, ¿cuándo es? Bueno, yo estoy saliendo al aire en los 40 principales 104.3 FM, como lo pueden ver ahí. ¡Ándale! Y estoy saliendo de 3 a 5 de la tarde en los 40 principales, todos los sábados. Ahí voy a estar por cuestiones de que me pongo a trabajar toda la semana aquí en este departamento. Por eso nada más hago ese tiempo. Y pues echándole ganas también con la campaña del Regalazo 40, donde ganas todas las semanas y todo el año. ¡Excelente! Un gran saludo para ti y para las familias que disfrutan de ir a Mundo Mágico Adventure. ¡Ánimo! Continuamos por acá desde Chávez Radiocast. Y recuerda escuchar los 40 principales. ¡Ánimo! Mundo Mágico Adventure, el único centro de diversión infantil en Los Mochis. Te invita a festejar su primer aniversario este 14, 15 y 16 de julio. Ven y disfruta de la tirolesa, rappel, bongi, inflables, laberito gigante, mini cine, mini estética y mini discotec. Instalaciones completamente refrigeradas. Te esperamos en el interior de la Plaza Punto Los Mochis, Rosales y Centenario. ¡Te esperamos! Mundo Mágico Adventure.